Hola que tal, hoy os traigo como hacer una mesa con botellas de plástico y bueno, para hacer la mesa, aquí ya tengo puesto, he metido tiras de papel, este es papel crepe, papel pinocho pero podéis utilizar el papel que queráis o plásticos tengo que deciros una cosa que me habéis dicho en el taburete que dice reotro me decís que si llenamos la botella va a ser más fuerza con plásticos o historias no porque el papel no tiene fuerza, o sea, y si la llenamos de tierra el taburete pesaría una tonelada así es que el taburete tiene fuerza suficiente como para aguantar sin nada como decoración pues sí que está bonito, pero para nada más bueno, dicho eso, papel de colores una plancha de metraquilato, que esto lo podemos conseguir en tierra o en tierra en tiendas de pricolaje esta es de 29 me parece, por 40 es la anchura que tiene va a ser una mesita auxiliar, que la podemos usar como para poner la ala bueno, como mesita, para poner bebida en una terracita o como para mesa para los niños si es para los niños, mirad a ver si os la pueden hacer redondeada el pico este pues si puede ser un poco redondeado mejor bueno, vamos a necesitar pegamento en esta ocasión no voy a usar la silicona caliente porque la silicona caliente lo que hace es que como la pistola que yo tengo quema mucho y lo que me hace es como hacerme, me debilita el plástico y no quiero y voy a usar unas canicas evidentemente esta no cabra pues de las pequeñitas para hacer un poco de peso en la mesa pero pondremos una cosita nada más bueno, pues la botella yo he puesto así cortamos unos trozos ya os digo, podéis poner plástico, podéis poner papel lo que vosotros queráis esta así en colores rojos sea plástico, sea papel pues para la habitación para los niños pues queda divertido además si hacemos combinaciones de colores si ya está esta va a ser la del medio y le ponemos la bien o sea esta va a ir sola las palitas las pondré luego y una cosa que se me había olvidado decir es que también como la botella va a ir así para este filito le podemos poner purpurina de colores si queremos ya veréis si la pongo o no bueno vamos a coger dos dos botellas y las vamos a unir con con celo si tenemos el celito así ancho otra cosa que podéis hacer es que yo esta ahora no tenía el celo si si lo tenéis de color de color azul, el verde como lo tengáis pues también queda la adorna y queda bonito vamos a apretar vamos a enrollarlo bien y vamos a hacer yo estoy usando cinco botellas vamos a hacer otras dos y la del medio la dejamos sola que al final la he cogido bueno la lio y ya la volvemos bueno mirad como podéis ver esto está un poco más adelantado y es porque pensaba que estaba grabando y resulta que no le había dado al botón de grabar abajo le he puesto ya las las canicas para que haga un poco de fuerza y o sea para que haga un poco de sí para que no se lo lleve tan fácil de apoyo un poco de apoyo aquí encima he puesto pegamento y le he echado purpurina de colores las he unido al final con cinta con celo y ahora le he echado el pegamento estoy dejando que seque un poco y vamos a pegarla esto como ya os había dicho antes pero claro pues no lo he grabado tenía dos dos papelitos uno se lo he quitado que sería la parte de abajo y vamos a pegarlo por la parte de abajo vamos a centrar así y vamos a presionar ahí y una vez que ya la tengamos pegada entonces ya podremos el plástico el plástico este bueno ve a que como queda queda bonita y bueno ya estáis viendo ha sido fácil lo que os he dicho si es para para niños que mejor si los cantos son redondeados la canica la podéis sustituir por piedras de aquellas todo lo que quepa por el agujerito de la botella pues sirve y bueno pues ya estáis viendo que queda bonita y bueno para el jardín todavía no está seca que le estoy dando yo menios eso sí hasta que no esté seca no usarla y mejor si no la movéis porque si no el pegamento irá haciendo el cerco pero que quiero que veáis como queda de bonito la purpurina dentro de veis de la botella esa se quedará seca y brillará así y bueno esta es una idea espero os haya gustado que le deis a like que la compartáis y hasta la próxima adiós chau chau Gracias por ver el video.